El 7 de septiembre se celebra en la localidad murciana de Molina de Segura el B-Side Festival. En la edición de este año actuarán Lori Mayers, El Columpio Asesino, Second Yal y Who Made Who. Además la noche anterior habrá una fiesta previa en la que actuará Barre y Brava. Sol Música sortea dos invitaciones VIP dobles con hotel más otras cinco invitaciones dobles. Pueden ser tuyas en solmusica.com. Sol Música te lleva a los mejores festivales. Música